Muy bien, muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes una vez más. Estamos con el grupo Ciencias 3, quien te habla del profesor César Cuno, y esto es Razonamiento Verbal. Esta semana, jóvenes, tenemos programado el tema de término excluido. Ya hemos venido trabajando lo que era semántica, sinonimia, antonimia, y todo eso se ha hecho precisamente para llegar a este tema, que requiere de ambos o de todo el conocimiento que hemos hecho hasta el día de hoy. Tienes que recordar algunas ideas, algunos conceptos, como qué es un campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Recuerda que el campo semántico es el conjunto de elementos que tienen un semo, una característica, un rasgo en común, ¿sí o no? Como por ejemplo género, como por ejemplo cohiponimia. Vamos a ver, yo puedo hablar acerca de las diferentes verduras, todas ellas, qué cosas son verduras precisamente, ¿verdad? ¿Cuál sería su campo semántico? Ese. Y esa idea, ese concepto es lo que vamos a necesitar, chicos, para poder trabajar el tema del término excluido, ¿sí? Así que vamos a empezar. Profe, ¿qué es un término excluido? Bueno, es aquella palabra que dice algo diferente, ¿sí? Palabras sencillas, eso es contrario. O podría ser más alejado del campo semántico de las otras que son sus compañeras, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Chicos, muy bien, voy a hacer zoom para que puedas ver esto acá. Ahora, vamos a empezar. Mira, esta es la estructura típica del ejercicio. Tengo acá el encabezado, premisa, y tengo las cinco alternativas múltiples, dentro de las cuales ya sabes tú que cuatro son distractores y una, una sola vendría a ser la respuesta correcta, ¿verdad? Quiero que miren ese ejemplito, por favor, y me digas cuál sería tu respuesta. De paso que ya empiezas a trabajar. Sí, señores, vamos al toque. Pongamos el cerebro a pensar. Dime cuál sería tu respuesta correcta. ¿La D? Sí, ¿la D? ¿Qué me dicen los demás? ¿Seguro? ¿Me quedo con la D? Sí, la D. Ya, vamos a ver. Signo. Empecemos con la palabra signo. Un signo, por favor, recuerda que esa es la idea, la premisa. Y esto cumple una función, está siendo en este momento el hiperónimo. Parece que cuatro de estos son hipólimos. Primero, el punto. El punto, señores, es un signo, es un signo de puntuación, como tú ya sabes. La coma es un signo de puntuación. El guión es un signo auxiliar. Signo, al fin y al cabo. Desde los signos auxiliares está el guión, el paréntesis, los corchetes, el apóstol, la fe y todo lo que tú ya sabes, ¿no? Todo lo demás. Esto explica el proceso del lenguaje. En cambio, la tilde, no. La tilde no es un signo. La tilde es un elemento, es parte de la ortografía. Es una rayita, ¿no? Que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica para marcar el famoso acento ortográfico. Bien, bajamos por acá. Pero, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver esto? Primero, acá hay que saber, hay que saber significados de palabras. Hay que saber sinónimo. Vamos a determinar qué significa la palabra base. Y no solo la palabra base, sino también cada una de las alternativas. Una vez que tengas el significado de las alternativas, solo recién vas a poder determinar qué significa o cuál podrías excluirse o no. Entonces, ya que tienes todo claro, vas a delimitar el campo semántico. ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál se aleja de alguna manera, ¿no? Y obviamente ese vendría a ser tu término excluido. Vámonos a la clasificación. Escúchame, no siempre vas a encontrar los mismos tipos de ejercicios. Este, por ejemplo, es de sinonimia. Vas a encontrar de afinidad semántica. Vas a encontrar del tipo género especie. Vas a encontrar del tipo de cogeneridad o cohiponimia. Vas a encontrar del tipo cause efecto. Vas a encontrar la relación múltiple que abarca todas las que sobran, ¿ya? Primero, empezamos con la sinonimia. ¿Qué significa esto de la sinonimia? Es el más común. Por eso está en el primer lugar, ¿ya? Obviamente vamos a excluir aquel que no es sinónimo. Vamos a eliminar aquel que no pertenece al grupo sinonímico. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, tengo estas seis. Y dentro de estas seis palabras, tanto el encabezado como las alternativas, hay una que no es sinónimo. Y eso lo tienes que eliminar. Míralo 30 segundos y dime cuál sería tu respuesta correcta. Tiempo. Clave. ¿Cuál sería? La B. La B. A ver, vamos a ver. ¿Qué es aleve infiel? ¿Sí? Listo. Pérfido infiel. Pelón, infiel. Ruin, malo. Traidor, infiel. Infiel, infiel. O sea, todos son infieles, como tu ex. Menos uno, ¿cuál? Ruin. Ruin, ruin. El ruin. Ruin. ¿Y qué significa ruin, malo? ¿Te das cuenta o no? No es sinónimo. Por eso lo vamos a eliminar. Luego vamos con la afinidad semántica, señores. ¿Qué es afinidad semántica? Vamos a ver que el encabezado y muchas palabras tienen un rasgo en común. Ese rasgo en común no lo vas a encontrar en los demás. Por ejemplo, se excluye la palabra que no comparte el sema. La palabra que no comparte el sema. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a ver. Ático. Recuerda, por favor, el ático es la parte superior de las casas. ¿Has visto las películas de terror? Cuando encuentran cosas extrañas, misteriosas, de la anterior familia y las cosas donde han hecho brujería y todo lo demás. Eso está en el ático, arriba, en el cuartito olvidado de las cosas viejas. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué es la copa? La parte superior del árbol. ¿Qué es la cima? La parte superior de la montaña. Y ya voy tres veces diciendo algo. Parte superior, parte superior, parte superior. Y eso que estoy diciendo parte superior es el sema que coincide con las demás. O sea, de estas cinco palabras, seis palabras, hay una que no comparte el mismo sema y ese es el que tienes que eliminar. Ático, parte superior de la casa. Copa, parte superior de un árbol. Sima, parte superior de una montaña. Cúpula, parte superior de un templo. Sombrero, lo que te pones en la cabeza. Coronilla, parte superior de tu cabeza. Es exactamente la parte más álgida de tu cuerpo, arriba, en el parietal, si no me equivoco. ¿Sí o no? Entonces, dime tú cuál de todos estos no comparte el mismo sema. Sombrero. La dejo. A matar al sombrero, ¿te das cuenta? Vas a darte cuenta de que todos van a tener un rasgo menos uno. Ese sería por afinidad semántica y ese es el segundo más popular. Vamos al tercero más popular, el de género especie. Instrumento, pero de cuerda. Acá debía decir de cuerda, pero bueno, la misma vaina, señores. Todos son un tipo mismo de instrumento menos uno. ¿Cuál? Tambor. Tambor. Piano. Tambor. ¿Por qué, profesor? Para que toques el rico tambor tienes que darle duro, pecio o no. Golpe, percusión. En cambio, el violín, el charango, la guitarra claramente son de cuerda. Y el piano, dicen que es de percusión y de cuerda. Porque tú le tocas los teclas, haces fuerza, y adentro se jala una cuerda. Vibra, ¿no? Ese es el detalle mismo, no sé. Pero bueno, este sí está claro de que no es nada de cuerda. Cogeneridad. Señores. Ah, pero tengo que eliminar acá. Ya. Se elimina aquel que no sea una especie. Listo. ¿Acá qué cosa hago? Se elimina aquel que no pertenezca al género de las demás. Por ejemplo. Cogeneridad. Quiere decir que todos estos seis chicos pertenecen al mismo género. O sea, son cohipónimos. Si entiendes lo que te digo, ¿no? No creo que no sepa de qué te estoy hablando. Cohipónimos. Y cohipónimos, señores y señoritas, son aquellos elementos que pertenecen al mismo grupo. Todos pertenecen al mismo grupo. Menos uno, ¿cuál? Dime. Elecho. Elecho. Cedro, árbol, roble, árbol, eucalipto, árbol, piro, árbol. El cambio, el helecho, es un arbustito. Hay otro tipo de causalidad. ¿Qué significa causalidad? Causalidad. Causa efecto. La desgracia, ¿qué causa? Favor. La desgracia, ¿qué causa? Gritos. La desgracia, ¿qué causa? Abrazos. La desgracia, causa angustia. La desgracia, causa desesperación. ¿Cuál no causa? Abrazo. Abrazo, vicio. No seas vivo, pero... Pero si es un terremoto y mis amigas se asustan y me abrazan todas a mí. Bueno, vámonos a la pregunta número F. F para todos. A ver. Vamos a ver al toque. Relación múltiple. ¿Cuál no tiene ningún tipo de relación lógica necesariamente con la demás? Natación. Natación. Claramente, porque los demás usan la pelota y el otro no. ¿Sí o no? Muy bien. Palabras de esta semana, anótalas, estúdialas, porque si no vas a morir. Primera pregunta. Donosura, ecléctico. ¿Qué cosa significa la palabra ecuánime? ¿Qué es ecuánime? Sereno. Sereno. Acuérdico. Sí. Muy bien. Esa de acá vamos a marcar. Donosura. ¿Qué significa donosura, donaire? Gracia, elegancia, garbo, salero. Pero cuando digo salero no me refiero al objeto donde se guarda la sal. Cuando ves a una persona con mucha gracia, con mucha elegancia, se dice que es una persona con mucha donosura, con donaire. Salero es gracia. La sal siria para dar sabor. Quiere decir que esa persona, entre comillas, tiene sabor, tiene gracia, tiene chiste, digamos, algo así. Vámonos por este lado, efevo. ¿Tú eres un efevo? ¿Qué significa efevo? Joven. Joven. Muy bien, señores. Vámonos con el efímero. ¿Qué significa efímero? Pasajero. 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 Efímero pasajero. Fugaz. Que dura poco tiempo. Listo. O sea, tu ex. El precocio. No, mentira. Este, vamos por acá a ver qué dice por acá. Émulo. ¿Qué significa émulo? Contrincante. Rival. Contrincante. Muy bien, señores, señoritas. Encono. ¿Qué significa encono? Encono. Rencón. Odio. Lo que siente tú es por qué. Encono. Ojo, estas palabras, por favor, yo te pediría que estudies las 20. Pero como sé que eres medio flojo, te estoy marcando las que sí o sí tienes que aprender porque van a venir en exámenes de admisión, van a venir en prácticas, por favor. Otra de acá que es importante que sepas qué significa injundioso. Aquello es algo injundioso para tu vida. ¿Qué cosa es eso? Injundioso. ¿Qué es injundioso? Esencial, pues, señor. Lo principal, lo más importante, sustancial, señor. A ver, enteco. Yo digo, ¿qué es enteco? Ahí está, enteco, usted va a caer. ¿Qué cosa enteco? Enclenque. Enclenque, flaco, raquítico. Muy bien. Epicurio. ¿Qué significa Epicurio? Pregunta clave. Esta preguntita suele venir a cada rato. Epicurio, sensual, hedonista. También viene la palabra hedonista. Hedonista, sensual, voluptuoso, mundano, Epicurio, sivarita. ¿Qué es todo eso? Una persona que le gusta vivir bien. Le gusta darse todos sus gustos, todos sus lujos, ¿no? Satisfacer todos sus placeres, ya sean del tema ropa, viaje, sexo, todo, señores. ¿Sí? Entonces, eso es un tipo Epicurio, sensual, hedonista, ya, señores. Vengo por acá y tengo el famoso epílogo. Encontrarás mi nombre en el epílogo. ¿Qué es el epílogo? ¿Dónde va? ¿Al inicio o al final? Conclusión. Al final. Ah, la conclusión. Porque va a ir al final el epílogo, ¿no? Muy bien. En el ereo, donde te van a mandar, si no ingresas. ¿Qué es el ereo? Infierno. El infierno. Ah, muy bien, muy bien. Hizo escarnio de mi nombre. ¿Qué significa escarnio? Afrenta, agravio, burla. Ofensa, burla. Ofensa, burla. No te vas a olvidar. Por favor, mira. Ni siquiera son diez, creo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Ya está. Estas diez palabritas, por favor, estudia. Ahora, si no estudias, yo te soy sincero, vas a tener problemas para dar tu examen. Cada semana te presento un grupo de palabras que tienes que estudiar, pero a algunos no les gusta estudiar. No sé qué están esperando, señores. Vamos con complacencia. La palabra complacencia, señor, señorita, significa alegría. Cuando hay alegría, hay júbilo. Hay sabor de triunfo. Hay algarabía. Lujuria es deseo sexual. Fruición es goce, deleite, alegría. Quiere decir que hay cuatro que significan alegría menos uno, que significa otra cosa ya más fuerte, señor. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Lujuria. Y esto tiene que ver por sinonimia, porque hay cuatro que de alguna manera son sinónimos de complacencia menos lujuria. Cínico. ¿Quién es el cínico? La persona que es sinvergüenza. El cínico es un sinvergüenza. Por lo tanto, dime cuál sería tu respuesta. El cínico es sinvergüenza. Cínico, ¿no? Malvado. Ahora vamos a ver el caso del cínico. A ver, burdo es grosero. Invericundo es sinvergüenza. Hipócrita es sinvergüenza. Mendaz es mentiroso. Cínico también. Malvado y es malo. Tiene que ser uno de las dos. Marco el que no tiene educación, burdo, o Marco el que es malo. ¿Cuál se aleja más? La. Mejor la A, ¿sí o no? Porque el malvado de alguna manera es malo. El cínico, el que te miente es malo, ¿sí o no? De alguna manera, digamos, ¿no? En cambio, el burdo no tiene educación. Es tosco, es grosero, es chusco, es vulgar, sin preparación, ¿no? Entonces, mejor el pobre zoncito ese lo eliminamos, pues, ¿sí o no? Porque no tiene nada que ver con el otro que es una persona que es astuto, rata. A ver, vamos por este lado. Pregunta número tres. Versado. ¿Qué es versado? Que escribe versos. No. Versado significa... Versado es experto. Que conoce. Que sabe, ¿no? Todos tienen que ver con la capacidad intelectual, menos uno. Señores. Poeta. Poeta. ¿Qué tiene que ver el poeta, carnado? Frívolo. La palabra frívolo implica dos cosas. Primero, efectivamente, tiene que ver con frío. Pero también tiene que ver con, este, algo que no es importante, ¿no? Algo que no es importante. Voluble. Voluble es cambiante, muy bien. Sí. Son temas volubles. Ya, claro. Me gusta voluble para marcarlo. Vacuo, vacío, frívolo. Insustancial, frío, pero impertinente. Temas impertinentes, que no son pertinentes. Ya, frío. Sí, creo que tienes razón. Voluble, que cambia constantemente. ¿Qué tiene que ver eso, no? Ahí, nada. Y la pregunta número cinco. ¿Qué significa cinco? Dice por ahí la palabra ambivo. Ambivo es algo que causa problemas. Algo que no tiene un significado claro. Todos tienen que ver con eso menos uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál? Errado. Son datos ambiguos, son datos cerrados. Claro, no están claros. Podría ser. Polémico. Obviamente es ambiguo porque genera discusión. Capcioso. También tiene que ver con ambiguo. No sé cuál será la respuesta, pero se le hace pensar mucho. Impuntual. Que llega tarde. ¿Qué tiene que ver eso con ambiguo? Complicado. Es algo ambiguo porque hay que interpretar. Respuesta correcta, alternativa. D. No hay más, ¿sí o no? Claro, pues no hay más. Como decía Tony Rosado. Así es que vamos a empezar a pensar a partir de ahora. Señores, utiliza tu diccionario de sinonimia, el que te pasé más de una vez. Sí, ahí está con significados de sinónimos. Que te pasé el diccionario de la verdad. Úsalo ya, por favor, para que empecemos a trabajar esto. Desde la pregunta seis hasta la pregunta número quince. Rápido, señores. Vamos. Tienes tres minutos. Mucho todavía. Pero no importa. Vamos, trabajamos. Una vez que hayas terminado, por favor, me dices, listo. Y empezamos a revisar, ¿ya? D. Tienes tres minutos. Gracias. 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 Listo, profe. Nelly terminó. Denise terminó. Vamos a empezar. A ver. Pregunta número 6. Vamos a ver con la preguntita número 6. Inquirir significa averiguar e investigar. Señores, señoritas. ¿Cuál no es investigar, averiguar? Esta es la parte donde tú me dices la respuesta. ¿Vaticinar? No, no. ¿Inculcar? Ah, muy bien. Inculcar. Inculcar. Profesor, ¿y qué es inculcar? Enseñar. Ahí estaba la clave. Probo honrado. Probo íntegro. ¿Qué significa eso? Bueno, que es una persona, obviamente, ejemplar, ¿no? Menos uno, ¿cuál? Dócil. 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 Muy bien. No tiene nada que ver que dócil es manejable. Veodo. Veodo está borracho. Todo está borracho, profesor. Menos uno. ¿Bohemio? Bohemio también es un borracho. Espérate, enajenado, arrebatado, letargado. Espérate, espérate, espérate. Creo que tiene razón. Enajenado está loco, está ido. Tres cosas significan enajenado. A ver. Enajenado vendido, enajenado loco, enajenado... Sí, puede ser, cuando estás borracho, ¿no? Bohemio es, en general. Sí, tienes razón. Bohemio es una vida perdida. Ya, no solamente es borracho, es divertido, anda por todo el mundo. Ileso. Salió ileso de sus heridas. ¿Qué significa ileso? Ileso. Todo está ileso, menos uno. Invulnerable. Inocuo, que no hace daño. Una cosa es no haber recibido daño, y otra cosa es no efectuar daño. Cuando alguien está ileso, está completo, es incólume, o sea, ileso, invulnerable, no ha recibido ninguna vulneración. Invicto, está completamente listo, limpio, inocuo, que no causa daño. Esta sería la causa, estos serían todos los efectos, posiblemente. Solemne. En la sesión solemne, algo muy importante, menos uno, cuál. Planificado. ¿Por qué planificado, profesor? Porque solemne es algo importantísimo. Enjundioso es importante. Exitoso es importante. Venturoso es importante. Imponente es importante. Planificado no. Planificado es que está... ¿Qué cosa? Que está planificado. Muy bien, señores. Vámonos a la pregunta número once. Escatimar. La palabra escatimar significa reducir, significa tener en cuenta, ¿no? Cuando alguien te dice no escatimes en gasto, te está diciendo que no seas tacaño, que gastan, ma. Todo tiene que ver con disminuir, mezquinar, acortar, menos uno, ¿cuál? Consistente. 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 Muy bien, consistente. Que tiene que ver con consistencia, ¿no? Fiasco. Todo resultó ser un fiasco, señores. Maldición. Decadencia. Ruina. Depresión. Frustración. Menos. Final. Porque el final no siempre tiene que ser un fiasco. Puede ser también exitoso. ¿Sí o no? Impugnar. No estar de acuerdo. Todo tiene que ver con no estar de acuerdo, menos uno, ¿cuál? Abandonar. Investir es ir en contra, ¿no? Atropellar, tal vez. Una manera de impugnación. O pugnar también es lo mismo. Rehusar, retratar. Abandonar es dejar algo y irte. Eso no tiene que ver con rebelarse, ¿no? O atacar. Hostil. Es un clima hostil. Hostil. Ya todo es hostil. Menos uno. Por. Por. Letán. A ver. Hostil. Chicos, hostil tiene que ver con algo que es adverso. Contrario. Si yo digo que es un clima hostil, el clima tiene que ser borrascoso. Si yo digo que es un camino hostil, es inaccesible. Si digo que es una casa hostil, es inhóspita. Si digo que es un terreno hostil para sembrar, es baldío. Letal es mortífero. Eso ya no es hostil. Te mata. Y eso sería otra idea. Entonces, la respuesta correcta sería letal. Y por último, desatino que es un error. Todo tiene que ver con un error. Menos uno. Dime cuál. Limitación. Limitación. Profesor, ¿y duda? Pero cuando hay duda también, pues no tengo duda. Tuve dudas. Me equivoqué. Ah, desatino el error. Muy bien. Dieciséis. Vamos de la dieciséis hasta el número veinticinco. Pero vamos a hacer la dieciséis, la diecisiete y la dieciocho de todas maneras. Ya pregunta dieciséis. Vamos a ver acá. Conciso. ¿Qué significa conciso? Breve. Lacónico es breve. Escueto es breve. Reducido puede ser breve. El detalle está en concreto y simple. Cuando yo te digo, entrégame un resumen simple. O sea, algo resumido nomás. Concreto. ¿Qué es concreto? Concreto es dos cosas, ¿no? Bueno, una cosa. Concreto es que existe en la realidad. Sí, eso significa. El antónimo de concreto, abstracto. Ah, entonces la respuesta sería de concreto. Y por eso, y si yo digo, este, en concreto, ¿qué quieres decir? En resumen podría ser. Sí, pero es una figura muy, 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 digamos, muy retórica. Concreto tiene que ver con algo tangible. Su principal significado y ahí está. Escarnio. Hacer escarnio es burla. ¿Quiere decir que todo tiene que ver con burla, profe? Sí, menos uno. Burla u ofensa, ¿no? Dime tú cuál sería la respuesta. Rápido. Chicos, vamos. Ciencias tres. No se te duerman. Perjuicio. Perjuicio. Muy bien, señor. Ve, no está tan difícil. Escarnio burla. Perjuicio es, puede hacerse una... Ah, no, perdón. Perjuicio. Perjuicio es daño. Sí, daño. El otro es una ofensa. Una cosa es insultar, otra cosa es burlarte, otra cosa es causar daño. Sí, es perjuicio y es pérdidas, ¿no? Certeza. Tengo la certeza de que voy a ingresar. Tengo la impresión de que voy a ingresar. Puede ser. Tengo la sensación de que... Claro, puede ser. Tengo la constancia. O sea, el documento escrito, firmado de que vas a ingresar. Tengo la convicción, la seguridad de que voy a ingresar. Tengo confianza en que voy a ingresar. Todo tiene la confianza de alguna manera menos uno. Constancia. ¿Qué es constancia? Un documento que ya te garantiza. O sea, no es que creas. No es que tú supongas. Es que ya, ya has ingresado. Te das cuenta. Constancia de ingresar. Es otra cosa de hacer. Vámonos hasta el número veinticinco. Rápido, señores. Una vez que hayas terminado. Me dice, profe, listo. Ya acabamos. Empezamos a revisar. Estamos ready. Al toque, chicos. Al toque. Al toque. Abresa. No es que no lo digas. No es que no es así. No lo digas. No, no hay que no lo digas. Gracias. 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 ¿Cuál sería tu respuesta? Chicos, ¿me ayudan? Porque el tiempo nos va a ganar. Accidente. Muy bien, señora. Sí, así, todos al unísono. Ahí está, accidente. Desvalido. ¿Qué significa desvalido? ¿Qué ha sido despreciado, abandonado y todo? Menos uno. Derrotado. Derrotado. Perfecto, Silvias. Tres, exhaustivo. Hace una labor exhaustiva, meticulosa, minuciosa. Menos uno. Exacto. ¿Colmado? Colmado es cantidad. Sí, me gusta colmado. En cambio, a ver, exhaustivo, meticuloso, colmado, lleno, ¿no? Mucho, profuso. Sí, está bien, colmado. No me queda de... Sindicar, ¿qué es? Sindicar, culpar. Sindicar también podría ser echar la culpa, ¿no? O también podría ser simplemente dos cosas. Unirte a un sindicato o echar la culpa a alguien. Ahí va la cosa. ¿Cuál sería la respuesta? Asumir. Restituir. Vincular es relacionar con alguien. Sindicar. Está siendo sindicado por los delitos de Odebrecht. Incriminación, considerar es considerar es tomar en cuenta para algo. Entonces lo están culpando. Asumir también, restituir es devolver al puesto. Nada que ver. Impropio no te pertenece. Impropio no te pertenece. ¿Cuál sería el antónimo? Inmecesario. Desmesurado. ¿Qué tiene que ver eso? Impropio no te pertenece. Inecesario no es necesario. No nos pertenece. Enajenado viene de afuera. Exógeno viene de afuera. Inpertinente no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, desmesurado. Que es exagerado. Raudo. El auto pasó raudamente. Veloz. Todo es veloz. Menos uno. O también podría decir, no es una mujer muy rauda. Hace sus cosas muy mal. En este caso sería perspicaz. Que es inteligente. No tiene nada que ver. Y la última que vamos a hacer, incursión. Meterte un lugar a la fuerza. Todo. Menos uno. Intrepidez. En este caso, señores. Muy bien. Escúchame bien. De la 26 a la 50 va a quedar la tarea. Porque no podemos hacer todo. Tenemos que entrar a este tipo de ejercicios también. ¿Ya? Determine el término excluido. Dice de las palabras subrayadas según las siguientes oraciones. Quiero que entiendas también esto de acuerdo al contexto. La COVID-19 afecta de distintas maneras a cada persona. La mayoría de pacientes presenta síntomas de intensidad leve, moderada, como fiebre, toseca, cansancio, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, entre otros. Determine cuál es el término excluido de toda esa lista que te acabo de presentar. De todo esto. Rápido, señores. Estamos esperando. Chicos. Síntomas. 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 Porque síntomas significa todos. Es todo. Este sería el hiperónimo y todos los demás son los hipónimos. ¿Te das cuenta? Profesor, es que yo no sé qué es cefalea. Maldición. Dolor de cabeza, pero ahí está. Cefalalgia, si quieres decirle también. Listo, dos. Por motivos de la pandemia, la producción de algodón se ha estancado. Espérate, espérate. Por motivos de pandemia, la producción de algodón se ha estancado. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hay que hacer acá? Espérate, espérate, espérate. Ya, ya entendí. A ver, trata de pensar un poquito y dime cuál sería tu respuesta, rápido. ¿Demanda? Demanda. Vamos a ver. ¿Ya has pensado? Hay una relación múltiple. Todo tiene que ver con la producción del algodón menos uno. A ver, ¿qué necesitamos para la producción del algodón? Este debería ser el término. Ahí está. Necesitamos fibra, necesitamos que haya riego, necesitamos que haya luz solar, necesitamos que la gente lo compre, porque si no, no habría. Rendimiento es la capacidad de producción que tiene. Entonces, está entre demanda y rendimiento. Mejor le ponemos rendimiento. La demanda sí o sí tiene que existir para que se pueda vender el pobre al rico algodón, si o no, si no, no habría. ¿Por qué, profesor, si o no, si rendimiento no tiene ninguna relación respecto a la producción del algodón, claro? Básicamente, chicos, está relacionado con la capacidad de hacer, alcanzar el producto, más no con su producción, ¿entiendes? Entonces, estaba para que pensemos un poquito. Pregunta 3. ¿En vano cree hacerse digno de aprecio en la sociedad de un joven dotado de belleza física y moral? ¿Cómo lo van a despreciar? Si sus palabras y acciones carecen de aquel realce y finura que tanto embellece a las personas con afabilidad y estoicismo. La palabra afable, ¿qué significa afable? Significa amable, ¿sí? La palabra afable significa amable. Yo te pregunto a ti, ¿cuál de todos estos no tiene que ver con amable? Rápido. La B. La B. Benignidad. Buenidad. O cualidad. A ver, ser benévolo es ser bueno, ser benigno es ser bueno, urbano es, bueno, llevarse bien con la gente. Cualidad, hay muchas cualidades, ¿no? Una cualidad podría ser efectivamente la afabilidad, una cualidad también podría ser, ¿no?, su apoyo, una cualidad podría ser también su puntualidad, en fin. Cortesanía también tiene que ver con bondad. Menos una, ¿ya te diste cuenta cuál es? La respuesta sería, en este caso, la palabra cualidad. Muy bien. Sí, está bien, está bueno. A ver, vamos a ver a la pregunta número cuatro, señores. Léela, dime cuál crees que sea tu clave. La clave está, todos están metidos en uno solo. Ya ese uno solo lo vamos a eliminar. ¿Cuál? Alimentos. Demanda por alimentos. Pero entiende que demanda por alimentos no solo es la comida, pero hay que ver todo el transporte, las medicinas, instrucción, todo, ¿no? En fin, ahí está. Y la última, ¿qué voy a hacer para irme feliz? Alfredo no ha aguantado el frío del invierno de Arequipa en su oficina, entonces decidió salir al patio para exponerse al sol. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana sin ninguna protección de los rayos ultravioletas. Yo te pregunto a ti, y dime rápido, ¿cuáles crees que puedan ser, en este caso, las... Esperate, ¿qué es esto? Acá la clave es cause-efecto. Ya está. ¿Qué es todo lo que le puede dar por culpa del sol? Exponerse al sol. Dime. Rápido. Menos uno. No sé. No sé. No sé. Claro. ¿Qué tiene que ver el equilibrio del colesterol? Nada, señor. Muy bien. Señores, y lamentablemente solo tenemos una hora a la semana. Con sociales tengo dos horas. Así es que con ellos acabo normal todo contigo. Tengo que apresurarme siempre, maldición. Bueno, pero no me queda de otra que vamos a hacer lesión. Así que ni modo, cuídense muchísimo. Conmigo será hasta la próxima clase, jovencitos, señoritas. Pórtense bien. Estudien su lista de sinónimos, por favor. En cuanto yo tenga tiempo, voy a empezar a preguntar eso ya. Así es que, por favor, cuídense mucho. Nos vemos hasta pronto. Bye. Chao, señores. Vayan saliendo.